La aplicación Movit es una aplicación de gestión de transporte público. ¿Qué significa esto? Pues que permite a cualquier usuario desplazarse de forma fácil, rápida, en cualquier medio de transporte público. Simplemente la aplicación nos detecta dónde estamos a través del GPS y le decimos a dónde queremos ir y la aplicación nos dice cuáles son los medios de transporte más adecuados para llegar a ese destino. O bien autobús, metro, tranvía, cercanías, etc. ¿Qué hemos hecho desde la ONCE? Desde la ONCE es muy importante que las personas con discapacidad visual puedan desplazarse de forma autónoma, puedan decidir a la hora de tomar un autobús, de coger un metro, saber primero cuándo llega ese autobús o ese metro y segundo, durante el viaje, cuántas paradas tienen, dónde se tienen que bajar, toda esta información nos lo da Movit. Y para nosotros, primero, que la herramienta sea accesible es fundamental, lo que se ha conseguido gracias a los casi cuatro años de trabajo que hemos realizado, que hemos hecho conjuntamente con Movit, por lo cual esta aplicación ya puede ser utilizada por cualquier persona con discapacidad visual, tanto sea una persona ciega total como una persona con baja visión. Cualquiera de los dos usuarios van a poder utilizarla. Y nos va a permitir también movernos con más seguridad. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, cuando vamos en un trayecto, en un autobús, por ejemplo, nos avisa que nuestra parada está próxima, con lo cual nos podemos preparar para bajar, coger la mochila, abrir el bastón, sin tener que ir de prisa y corriendo. Normalmente se abran las puertas porque nos avisa justo dos paradas antes y justo la parada anterior también nos dice la próxima parada es la tuya, prepárate. Y esto nos permite movernos con más seguridad.